Música Te lo pedí para esta tarde, esta tarde, esta Ah, yo para que te pago Sos una imbécil Sin excusas que mierda te acabo de decir, estúpido Desde un principio Él me hizo mejor persona Desde que Ana me dio la noticia Supe que mi vida iba a cambiar Después cuando ella se fue Nuestro vínculo creció Éramos los dos contra el mundo Todo nos costaba el doble Pero le metíamos el pecho ¿Sabes lo que más extraña, comisario? No, dígame En las noches Cuando él tenía miedo Yo le contaba Todo lo que lo esperaba afuera Él me agarraba fuerte la mano Y se dormía mientras me miraba Era tan fácil sacarle sus temores ¡Gracias! 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 ¡Jacias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo pasar al baño? Allá al fondo está ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué querés, Guita? Tengo, tengo, te puedo dar. No, no quiero, Guita. No todos la queremos. Pero, pero en serio tengo mucha guita. Te podés ir a donde quieras. A ver si entendés una cosa. No quiero, Guita. ¿Qué querés entonces? A vos te quiero. A ver, nené. Vení. Ponete ahí. Vos también. Vení, vení. Los tres juntitos ahí. Vení, vení, vení. Dale, dale. Vamos afuera. Dale, salga. Dale, vos también. Dale. Dale, vamos, vamos. Vamos contra el padre ahí. Dale. Qué lindo que se ven los tres juntitos. Dale, contaste a tu hijo. ¿Vos que te la coges a su niñera? Ah, ya no son tan lindos. No entiendo. ¿Qué querés de nosotros? Bueno, te lo voy a contar de una manera especial. Tomá, nené. Ponete esto. ¿Qué querés de nosotros? ¿Qué querés de nosotros? Había una vez un nene que venía saliendo de la escuela. Dale, pendejo. Hacé de cuenta que está saliendo de la escuela. Muy bien. Y un tipo que venía en su auto manejando mientras hablaba por teléfono. ¿Qué mal, che? No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que no hay que hablar por celular mientras uno maneja. Ahora parece que al fin me reconociste, ¿no? No te hagas el boludo y hacé de cuenta que estás hablando por teléfono mientras manejás. Dale, 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 dale. No paren. Cuando el nene cruza la calle, un auto con un tipo malo nos pasa por encima. ¿Qué? ¿Tu papá no te contó que le pasó por encima un nene de tu edad y lo mató? Ese nenito era mi hijo. Fue un accidente. ¡Cállate, mierda! Y hacé de cuenta que lo estás pasando por encima, dale. ¿Cómo hago eso? Basta, basta. No quiero jugar más. Así me gusta. Así se revolcaba mi hijo con el dolor. Basta. Ni siquiera le diste tiempo a sentir el impacto. Basta, basta, por favor, señor, suplico. Basta, basta. Llávate lo que quieras, empezó una vida en otro lado. Basta, déjanos en paz. Fue un accidente. Nada pasa por accidente. ¿Amá, tu hijo? Canto del alma. ¡No! ¡No! ¿Qué es este, hijo de puta? ¡No! Yo también amaba al mío. Matame. Matame ahora. Vos no me mataste a mí. Matame. Vos no me mataste a mí. Vos no me mataste a mí. Vos no me mataste a mí. ¿ me mataste a mí? Guadalajas. Gracias por ver el video.